Una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes y el homicidio se adelanta en Puerto Berrío, así lo informa la Policía del Departamento Magdalena Medio. En una actividad cumplida por los uniformados, se dio la ejecución de la Operación La Paz, donde fueron capturadas dos personas, entre ellas una mujer. En las últimas horas, la Policía Nacional de Colombia, Departamento de Policía del Magdalena Medio, en tres diligencias de allanamiento realizadas en el municipio de Puerto Berrío, se logró la captura de dos personas, alias el Ñato y alias Camila, los cuales fueron capturadas por el delito de tráfico y porte de armas de fuego y de estupefacientes. A estas personas, en estos diferentes allanamientos, se les logró incautar tres armas de fuego, diferentes calibres de cartuchos y, en su posición, 700 gramos de clorhidrato de cocaína, los cuales se iban a hacer comercializados en este municipio. A los capturados se les incautó armas de fuego, 41 cartuchos de diferentes calibres, tres equipos celulares y cerca de 700 colirratos de cocaína, los cuales se iban a hacer comercializados en este municipio. Estas personas hacían parte y eran integrantes de la Organización Delincuencia en La Paz, la cual venía delinquiendo en el municipio de Puerto Berrío. Invitamos a la Comunidad en General a que siga suministrando información a su Policía Nacional que, de manera reservada, estaremos realizando las diferentes acciones investigativas encompañadas siempre de nuestra Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército de Colombia. Las personas capturadas, alias el Ñato y alias Camila, presentan antecedentes judiciales, ha dicho la Policía.